El número de nuevos casos de COVID-19 en China está disminuyendo y la epidemia sigue bajo control, lo que supone que la nación ha superado el pico de la nueva epidemia de coronavirus surgida en la ciudad de Wuhan, en la provincia central de Hubei, afirmó este jueves la Comisión Nacional de Salud. El portavoz de la comisión, Mi Feng, anunció que en la actualidad en todas las ciudades de la provincia de Hubei, con excepción de Wuhan, no se registran nuevos casos de infección desde hace una semana. Datos alentadores, dijo, que demuestran que en general el pico de esta ola de epidemia en el país ya ha pasado.